Qué bendición poder estar en esta maratónica ya que enlace es un altar donde muchos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas nos reunimos para poder invocar el nombre de ese Dios Poveroso que no cambia es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos y hoy vamos a clamar una Vez más para que la mano poderosa de Dios se muestre a favor de aquel que es humilde de espíritu, aquel que corre al altar, aquel que sigue dependiendo de Dios, aquel que se ha mantenido Firme en su fe y tiene la moral alta, cuán necesario se nos hace en estos tiempos difíciles que estamos Viviendo, mantener la fe y la moral alta te voy a hablar de ese tema que me parece que es necesario Porque es lo único que te va a sostener así que te pido por favor que te pongas en contacto con este altar Toma el teléfono o a través de las redes, el celular, conéctate con enlace Bolivia Todo el país de Bolivia que está pasando por momentos difíciles, ponte en contacto con este altar Hay una palabra, hay un Dios todopoderoso que quiere hacer algo tremendo en esta nación Venezuela, Argentina, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, México, ponte en contacto con este altar Tres necesidades básicas fundamentales, la familia, la salud y el bienestar económico que necesitamos Para poder subsistir y mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 29 Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo Fueron ahogados, este es un milagro sobrenatural, es algo asombroso Eso es el pueblo de Dios estaba en una encrucijada, tenía atrás de él a un ejército demasiado poderoso Pero no solamente eso tenía delante de él un mar que era imposible que se pueda abrir No había camino y por otro lado tenían el problema de la duda y de la incredulidad No te suena algo familiar en estos tiempos ese ejército poderoso serían aquellos gigantes, enemigos Problemas que se te levantan y parece que es imposible vencerlos Pero es ahí donde la fe actúa, cabalmente la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no veo, hay un Dios más poderoso Que ese problema que estoy viendo con mis ojos y que parece imposible enfrentarlo El pueblo tenía que creer y que buenos son los hombres y las mujeres que siguen creyendo en Dios Que se han negado a dejar de creer en Dios y que están dando voz de mando como Moisés Diciéndole al pueblo caminen, no todo está perdido Hay un Dios todo poderoso con nosotros Oh bendito sea el Señor, el salmista decía Ellos confían en carro y en caballo pero nosotros en el nombre de Dios tendremos victoria Haremos memoria, proezas Pero también tenían un mar que tenía que abrirse bajo el liderazgo de un hombre En estos tiempos somos los apóstoles, los profetas, los pastores Quienes damos la voz de mando para que el pueblo no se detenga Y estamos viendo milagros porque la Biblia dice que Dios no cambia Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos Y entonces no debemos detenernos, tenemos que marchar Y aprender a lidiar con el temor que viene y nos quiere Atrapar y cautivar la duda, la desconfianza Tres enemigos que hay que enfrentar también en la actualidad Los gigantes que se te levantan, los imposibles Las circunstancias a tu alrededor y que pareciera Que ya todo se escapó del control de Dios Pareciera y la incredulidad, la duda Pero es ahí donde se va perfeccionando nuestra fe Que tremendo este pueblo pasó por en medio del mar Dios le ordena a Moisés que ordene al pueblo Que marche y le dice y tú usa tu autoridad para abrir Las aguas del mar, pregunto cómo reaccionas tú cuando Estás frente a estas diversidades de crisis y quizás Estás con una economía quebrantada o quizás ese no es Tu problema y estás bien económicamente pero tienes Una salud quebrantada o una familia quebrantada Sucumbes, te ahogas, pierdes la fe o es el momento Cuando tú empiezas a declarar la grandeza, el Poverío, el señorío de Dios sobre tu vida y sobre Tu casa, cómo reaccionas, eres de aquellas personas Que usa la autoridad para seguir avanzando, para Seguir creyendo, pues esa es la palabra que te traigo El día de hoy y mira lo que dijo el Señor Jesucristo algo muy parecido a lo que Dios le dijo A Moisés Mateos 21, 21 respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares No sólo haréis esto de liguera sino que si a este Monte dijeras quítate y échate en el mar sería Hecho si tan sólo tuvieras fe y la moral es el ímpetu La determinación, la pasión por seguir luchando por una Causa, esa causa es tu familia no te rindas, no te rindas a ese Espíritu de temor que está atacando a muchas familias Es más ve tu familia y ora sobre tu familia desde una Posición de victoria porque Cristo ya nos dio la victoria Pero el enemigo lo vamos a tener que enfrentar por eso es Que el enemigo quiere debilitar tu fe y tu moral porque Cuando nos encuentra con la fe debilitada con la moral por Los suelos totalmente vulnerable ahí es cuando hace estragos Por eso es que las batallas se ganan con una fe sólida Y una moral muy alta porque eso nos permite avanzar a paso Firme en medio de ese mar de problemas otra vez la pregunta Cómo estás enfrentando estos momentos difíciles sabes que en Estos momentos difíciles y de crisis política, social, económica Pandemia toda diversidad de crisis Dios se sigue glorificando En Bolivia se ha seguido glorificando en medio de todo lo que está pasando Seguimos con la fe puesta en Jesús el autor y consumador de nuestra fe Y seguimos viendo milagros y seguimos viendo restauración de familias Y seguimos viendo drogadictos siendo transformados y seguimos viendo la Provisión de Dios y seguimos viendo la fidelidad de Dios y seguimos Exaltándolo y bendiciéndolo Y seguimos también llevando el mensaje del evangelio porque hay una sociedad hay una Nación que está sin fe sin esperanza y tú y yo somos los encargados en estos tiempos De dar voz de mando y decirle avancen no se detengan no dejen de creer hay un Dios que sigue en control de todas las cosas aunque no parezca Espero que del otro lado hay alguien que me esté diciendo amén lo creo sé que es así Quiero ir cerrando Cómo está tu fe en estos momentos difíciles has dejado que todo te ayude para bien Estás creciendo en tu fe has tomado en serio la batalla de la fe estamos en guerra es una Batalla permanente dijo el apóstol Pablo así definió la vida cristiana Te aconsejo que hagas algo yo aprendí hace tiempo a orar desde una posición de victoria y de bendición La Biblia dice que somos bendecidos por Dios en Cristo Jesús la Biblia dice que Jesucristo nos ha dado la victoria Sobre nuestro enemigo y que estamos sentados en lugares celestiales desde esa posición yo oro Bendiciendo mi casa mi familia mis hijos profetizando sobre toda mi casa profetizando que son hijos de Dios Que son fuertes que son bendecidos que están guardados protegidos por Dios Profetizo también sobre una iglesia sin mancha sin garruga gloriosa militante que avanza que no se rinde Profetizo sobre mi nación desde una posición de victoria Porque si horas desde una posición natural te vas a doblegar una posición de victoria es cuando mi mente Mis emociones y mi voluntad están influenciadas por el Espíritu Santo y la palabra y hablo veo actúo camino En base a la guía que me da el Espíritu Santo y la palabra en estos tiempos necesitamos estar más fuerte que Nunca en cuanto a nuestra fe porque la fe es lo que te hace creer que en medio de ese camino Dice que el pueblo caminaba en seco y a los lados laterales tenía el mar como paredes Y tenían que avanzar mirando a la izquierda y a la derecha confiando en que Dios estaba en control Y que no iban a perecer lo mismo está pasando hoy día así tienes que caminar siempre y cuando tengas los ojos Puestos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe para que tu ánimo no se venga abajo Yo espero que esté siendo serio con tus convicciones espero que este sea el momento para crecer y madurar en tu fe Espero que este sea el momento para demostrar que tu confianza está puesta en Dios Y espero que le des la oportunidad a Dios de que Él se glorifique porque para que Dios se glorifique Se necesita un hombre, una familia, un pueblo que le crea y que marche y que avance en medio de todo ese caos Yo quisiera que corras al altar, ven al altar y ven con un corazón agradecido Y ven trayendo una ofrenda y ven presentando tus peticiones Sabes por qué siempre hablamos de la ofrenda, la ofrenda es una señal de fe y de gratitud No es tanto que Dios necesite tu ofrenda solamente que son expresiones de gratitud y de fe Como lo hacía Caín, Abel, como se lo ha hecho a lo largo de la historia, como lo hacía Abraham Como lo hacían todos los padres de la fe, como lo sigue haciendo la iglesia Expresiones de gratitud, expresiones de mi fe, de que creo que Dios va a obrar a favor de mí Y que todo esto me va a ayudar para mí, así que trae al altar tu petición Si es un problema familiar tráelo, no todo está perdido, no dejes de creer, no te rindas Si es un problema de salud vamos a orar por milagros Seguro que si, si es un problema de economía vamos a orar para que Dios te dé la creatividad La sabiduría y el poder para que salgas de esa crisis Pero primeramente vamos a tener un tiempo de adoración Porque cuando adoramos a Dios estamos preparando la atmósfera Estamos preparando el ambiente para que Él haga como quiera Adoremos al Señor y al regreso estaremos orando por tus peticiones